Chelo y Tomás cumplen este año 50 años de casados, toda una vida juntos. Para celebrarlo han visitado junto a 30 parejas más de castellonenses que también cumplen sus bodas de oro, el Ayuntamiento de Castellón, donde les esperaba el alcalde de la ciudad, Alfonso Bataller. El secreto de Chelo y Tomás para llevar juntos tanto tiempo no es otro que la paciencia. Bueno, yo creo que el secreto es una ambiguita de paciencia entre los dos y cada uno hará lo que yo pude de la su vida para estar estos dos siempre. El Salón de Plenos estaba lleno de años de amor compartidos que Otilia Caballer ha sabido condensar en un poema que ha regalado a todos los asistentes. Que guardes su amor eterno, que no corten sus rosales ni maten sus dulces sueños. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, Otilia. El primer edil, acompañado por la concejala de Gente Mayor, Marisa Rívez, ha querido felicitar a todos estos matrimonios que son la experiencia de la que todos podemos aprender. Nos preocupamos no solo hoy de hacer esta celebración y este homenaje a esta fidelidad que habéis demostrado todos durante tanto tiempo, pues amándoos unos a los otros. Hacemos durante todo el año muchísimas actividades, lo sabéis, nos encanta participar con vosotros porque de verdad sois la veteranía, sois la experiencia, sois además los que tenéis que enseñar a vuestros nietos, a la gente joven, cómo se llega a mayor y se es feliz con lo que uno tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!